Para crear un foro, pinchamos en Nuevo foro. Dentro del foro, debemos crear un tema respecto al cual alumnos y profesores puedan ir añadiendo información. Podemos añadir una descripción corta de 255 caracteres como máximo y podemos añadir también una descripción más larga del foro. En esa descripción podemos explicar en qué consiste la tarea, el sentido de la participación del alumno o incluso criterios de evaluación del alumno a través de sus participaciones en el foro. Vamos seleccionando las distintas opciones de envío de mensajes al foro, de cómo queremos leerlos, permisos en relación al rol de acceso al aula virtual y guardamos la configuración de nuestro foro. Una vez creado el foro, lo vemos aquí en pantalla, podemos visualizar u ocultar la descripción y podemos añadir temas al foro. Igualmente, cuando añadimos un tema, le ponemos un título y podemos, si así queremos, añadir una descripción corta e inclusive una descripción más larga. Tras marcar nuestras opciones, podemos guardar la configuración del tema o incluso guardar la configuración y añadir otro tema más. El procedimiento es de nuevo el mismo, ponerle un título, una descripción corta y o una descripción más larga. Podemos incluso añadir adjuntos a un foro y vamos a pinchar en guardar configuración. En esta pantalla ya vemos que tenemos un nuevo foro de participación en los que tenemos dos temas. Podemos añadir más de un tema y práctica uno. Para participar en el foro, hemos de crear un nuevo hilo en el tema. En nuestra participación, rellenaremos el título y escribiremos nuestro mensaje en el espacio que hay para ello. En el aula virtual se conoce como hilo.